Bueno, muchas gracias, yo feliz por supuesto de compartir nuevamente con, no solamente con la gente del Chaco, sino de provincias vecinas, incluso de nuestra tan querida Paraguay. Así que bueno, fue un éxito, como estaba previsto, nuestras dos Masterclass, que tuvieron que ver con el color y con la alta definición, con el HD. Así que bueno, les dejo un beso grande, yo me vuelvo a mi Buenos Aires querido, como dice el tango, a continuar con mi trabajo en teatro, en mi escuela, que por supuesto siempre es un éxito, así que bueno, los espero en la próxima vez y si no, los espero en Buenos Aires, háganse amigos míos del Facebook para poder conversar, para poder dialogar y poder también compartir los trabajos que ustedes me quieran mostrar para que puedan tener una devolución de mi parte. Los quiero mucho y gracias por todo. Gracias sobre todo a Sandra, Sandra Caballero, que es la persona que, bueno, me invita todos los años a venir y a disfrutar de estas jornadas que son tan valiosas y tan nutritivas para mí, no solamente como maquillador, sino como persona. Bueno, Juan Manuel, muchas gracias nuevamente por la nota Data TV y un mensaje para los nuevos maquilladores. Bueno, lo que les deseo es que sean investigadores, que analicen, que se proyecten, que estén siempre en contacto con la pasión, que es sobre todo lo que nos va a llevar al éxito, ¿verdad? Entrenen y disfruten. Los quiero y tengan confianza en sí mismos y saquen su artista y su niño para afuera. Un cariño. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!